¿No vieron lo que es Zoe del Río? Es una cosa espectacular de ver. La presencia que tiene esa mujer en cámara es notable. ¿Es tu permitido? ¿Mi qué? ¿Qué? Tu permitido. Si alguna vez te da bola Zoe del Río, no cuenta como infidelidad. Mi amor, si Zoe del Río te da bola, te aplaudo. Te tomo la palabra, ¿eh? Tomala. Es tu permitido, no me ofende. ¡Para el ladrón! ¡Para el ladrón! ¿Estás bien? No lo puedo creer. Te hizo mal, estaba armado. Igual le saqué la cartera. Bueno, yo me voy a ir. Quedate. Dale. ¡Eso! Gracias. Fenómeno. Maestro, no lo puedo creer, ¿eh? ¿Cómo hiciste? ¿Cómo hice qué? Para levantarte una mina como esta. ¿Cómo, cómo hice? ¿Que no me puedo levantar una mina como Zoe? ¿Qué, qué te pensás? Con la cara de berenjena que tiene ese pibe. Por toda la ciudad tenemos de carteles. Combinas en pilotas. Todo el tiempo, pero todo el tiempo. ¿Qué pretendes, loco? ¿Qué está vendiendo? Un reloj. Que se sumerge 200 kilómetros. ¡Acá me hecha la pelota! Rota de dos patas, te estoy hablando a vos. ¿Vos, Camila, tenés tu permitido? Joaquín Campos. Para formar equipo con alguien, en conocerse, y vos no conocés a tu permitido. Lo parto al medio. ¿No? Pará. 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 Es mi permitido. ¿Quién te recomendó ese pinado? ¿Sobre del culo? ¿Y vos quién te viste, Joaquín Verga? ¿Ya está? ¿De qué medio sos? No la publiques nunca en tu vida, por favor. Vas a darte la concha de tu hermano. Date vos a la concha de tu hermano. Es mi permitido. No la publiques nunca en tu vida, por favor. No la publiques nunca en tu vida, por favor. No la publiques nunca en tu vida, por favor. Gracias por ver el video